Up and roll, Florida, I'm ready to party Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Es hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Blow, Florida Again, you're sexy, I like your body You're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water? Sí, mami, ben, I got need ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I came to dance with your girl, come and dance with me Voy a aprender a control, la fiesta, fiesta Y you ain't gotta be sola Estoy bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come and, come and, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Ven y baila conmigo Come and, come and, come and dance with me Let me come and, come and, come and dance with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Y ya está fiesta Y yo voy a dar a pisar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Ay, 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 ay Las cuatro paredes De nuestro hogar No eran suficientes Para aguantar Llevábamos dentro algo más Picaba la curiosidad Las cuatro paredes Cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad La libertad La libertad Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo El miedo Oh, eh, oh La generación del viento Del viento Esto acaba de empezar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura Una locura No íbamos a parar Si fue una locura Una locura Y vamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Salgo Vente a tomar algo Tráete una canción Por si todo sale bien Oye, móntate en mi coche Vámonos de aquí Vámonos de aquí Por si todo sale bien Y nada importa hoy Te vienes o te vienes Sí o no Porque la magia de tus ojos Me hace ver Me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios Me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar Desnudos antes de que me pillen la luna Besando tu piel Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Dime que se está de cine Ven acércate ¿Por qué? Porque no pintamos el agua turquesa Que esta vida es nuestra Nada que perder Ya verás que sale bien Y nada importa hoy Te vienes o te vienes Sí o no Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios Me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar Desnudos antes de que me pillen la luna Besando tu piel Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Montañas, montañas y el cielo Eres la tierra, la tierra en mis dedos Solo mirarte ya sé Que olvido el ayer Y puedo entender Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios Me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar Desnudos antes de que me pillen la luna Besando tu piel Porque la magia de tus labios Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Una canción Una canción Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la vida es una canción Que la magia de tus ojos Porque la magia de tus ojos Me hace ver que la magia de tus ojos